... Bienvenidas, bienvenidos a Tierra y Mar... ...hoy recorreremos parte de Andalucía... ...buscando algunos de los cultivos que se cosechan ahora, en verano... ...pasaremos calor, sí... ...pero también tendremos la oportunidad de conocer a hombres y mujeres... ...que disfrutan de verdad, con su trabajo... ...y que hacen posible que lleguen a nuestras mesas... ...productos de primera, sumario y comenzamos. La azucarera del Guadalete, en Jerez de la Frontera, Cádiz... ...es la única que queda en Andalucía... ...en ella se procesa la remolacha andaluza. Producir huevos camperos ha resultado ser una excelente salida profesional... ...para una joven pareja de Fuentes Palmera, en Córdoba. Aunque este año la cosecha del garbanzo está siendo muy buena... ...España sigue teniendo que recurrir a la importación de legumbres. Hasta el próximo mes de agosto se estará cosechando en Andalucía... ...la remolacha azucarera... ...la superficie dedicada a esta hortaliza... ...se ha visto reducida a una quinta parte... ...en las últimas décadas... ...y de las cinco industrias azucareras que había en Andalucía... ...actualmente sólo queda una. Azúcar para endulzar cafés e infusiones. Azúcar para elaborar refrescos. Azúcar para la repostería y los dulces. La mayoría de esta sacarosa sale de aquí... ...de la remolacha blanca azucarera... ...de la que Andalucía es una de sus productoras. El sector de la remolacha siempre ha sido importante... ...y más en los pueblos estos que estamos nosotros... ...nosotros somos pueblos agrícolas... ...de muchas remolachas que hemos sido... ...pero es verdad que cada vez habemos menos gente en las remolachas... ...hay menos remolachas... ...y las máquinas que tenemos hoy... ...muchas máquinas más potentes que tenemos... ...entonces hemos reducido... ...pero es un sector que la verdad que... ...nos da muchísimo trabajo aquí en la zona... ...porque no es solamente la industria... ...aquí ya vemos los maquileros... ...hay gente quitando hierbas... ...hay para echar los abonos... ...tenemos el transporte... ...tenemos gente con palas... ...que nos crean un montón de puestos de trabajo". Ha sido un cultivo estrella... ...y sí que es verdad que ahora mismito... ...bueno pues con... ...con el tema del precio... ...pues cada vez se siembra menos hectáreas. Hace décadas se plantaban hasta 40.000 hectáreas... ...de remolacha en Andalucía... ...en esta campaña... ...aunque se ha aumentado la siembra... ...con respecto a la anterior... ...no llegan a las 7.800. Desde 2005 con el tema de los OCM... ...pues ha decrecido mucho... ...nosotros producíamos en torno a 2 millones y medio de toneladas... ...estamos produciendo ahora el año pasado... ...creo que en torno a 500.000 toneladas... ...desaparecieron industrias... ...nos hemos quedado solo con la de Guadalete... ...han desaparecido familias... ...empresas subsidiarias... ...y ahora pues nos vemos abocados... ...a entrar dentro de un mercado liberalizado. Por lo pronto la cosecha de este año... ...está resultando más que aceptable... ...en cuanto a cantidad y concentración de azúcar. Presenta una campaña muy buena en el riego... ...en el secano no tan buena... ...pues porque el agua no ha venido demasiado tarde... ...pero también va a hacer una campaña buenacita... ...no tan buena como en el riego... ...el riego va a hacer una buenísima campaña. Los riegos a pie... ...sí que se está más o menos teniendo una buena producción... ...eh, tanto de kilos como de riqueza... ...en el secano... ...eh, lo hay como todo... ...hay secanos que están más buenicitos... ...secanos que están más malos... ...pero vamos, hay una media que está muy buenicitos". La media de producción... ...está entre las 50 toneladas por hectárea en el secano... ...y casi las 100 que puede alcanzar el cultivo en el regadío... ...a pesar de la diferencia... ...es más rentable el secano... ...porque no conlleva gastos de riego... ...el futuro de la remolacha... ...puede estar precisamente ahí. "...el futuro del cultivo... ...nos estamos manteniendo a aquellos... ...agricultores que todavía soñamos... ...que la remolacha puede ser... ...productiva para nosotros... ...poco a poco se irán marchando... ...te lo estoy hablando en cuanto al riego... ...en el secano... ...en el secano gracias a los precios... ...malos que hay en el cereal... ...es ir a sol... ...pues puede ser... ...pillar una coyuntura diferente... ...y puede ser una opción para el cultivo... ...pero para nosotros los de riego... ...pues supongo que desaparecerá". Cualquiera de estos camiones cargados de remolacha... ...nos conduce hasta la azucarera del Guadalete... ...a las afueras de Jerez... ...es la única que queda... ...no hace muchos años, unos 15... ...había en Andalucía cinco industrias como esta... ...de hecho fue en Alcolea, cerca de Córdoba... ...donde se montó la primera fábrica de azúcar de España... ...a finales del siglo XIX. Desde que comenzó la campaña a principios de junio... ...la actividad aquí es constante las 24 horas al día... ...así seguirá hasta mediados de agosto. La fábrica siempre tiene que estar abastecida... ...eso significa que tienen que entrar... ...más de 400 camiones al día... ...de forma escalonada... ...para que la fábrica reciba remolacha fresca... ...y que durante el día y la noche... ...no les falte para alcanzar las más de 9.000 toneladas... ...de remolacha amolturada... ...que tenemos en un día normal de campaña". Antes de entrar a la remolacha... ...se le hace una prueba para comprobar... ...la riqueza media de azúcar que contiene... ...para un kilo de azúcar... ...se necesitan seis de remolacha como media. "...en la buena madurez... ...fruto de un buen manejo del riego... ...de la primavera y de la sanidad... ...incluido también las temperaturas que han sido suaves... ...han permitido que este año la remolacha... ...tenga más dulzor... ...tenga más azúcar... ...cercana a los 19 grados de riqueza... ...cuando una riqueza normal... ...está en torno a los 16 grados". El precio mínimo este año... ...está en los 26 euros por tonelada... ...a los que habrá que añadir... ...un incremento por calidad. "...tiene buen precio... ...tiene un precio base, consolidado... ...y además tiene un complemento... ...que está vinculado al... ...el precio del mercado europeo". "...si la remolacha nos aumenta... ...hace un poco el precio... ...pues la verdad que iría aumentando las hectáreas". "...aquí en el sur ahora mismo... ...el problema es que tenemos solamente una fábrica... ...¿vale?... ...y la fábrica amortura lo que amortura... ...se podría sembrar hasta incluso 10.000 hectáreas... ...se podría sembrar tranquilamente... ...y mordurar la fábrica del portal de Guadaleta". Ese es el objetivo... ...llegar a las 10.000 hectáreas... ...recuperar algo de la extensión remolachera perdida... ...en los últimos años. Momento ahora para repasar la actualidad... ...del sector primario andaluz... ...estas son algunas de las noticias... ...más destacadas de esta semana. La consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...ha anunciado que el Gobierno andaluz... ...está poniendo en marcha... ...un plan de choque dirigido a solventar... ...gran parte de las incidencias relacionadas... ...con los expedientes de concesiones de regadío... ...Crespo ha detallado que el interés del Ejecutivo... ...no es aumentar los regadíos... ...sino consolidar lo existente... ...buscando recursos hídricos alternativos". La campaña de la almendra en Andalucía... ...se situará en torno a las 30.000 toneladas... ...cosechadas en las 125.000 hectáreas... ...que ocupa este cultivo... ...estos datos revelan... ...que una de cada tres almendras producida en España... ...será de origen andaluz... ...las excelentes previsiones... ...no tienen su reflejo en los precios... ...que siguen cayendo... ...debido a la importación de almendras americanas. La producción acuícola marina andaluza... ...presentó en 2019... ...un magnífico balance... ...con un volumen de productos... ...que superó las 10.000 toneladas... ...y un crecimiento en el valor económico... ...del 17% con respecto al ejercicio anterior... ...este año sin embargo... ...no se van a poder cumplir... ...las previsiones más optimistas... ...ya que se estima... ...una caída en la producción del 6%. El municipio nubense de Hinojos... ...al igual que ha ocurrido con el vecino Almonte... ...tampoco celebrará... ...su tradicional recogida de las yeguas... ...que suele tener lugar... ...a principio del mes de septiembre... ...cuando los ganaderos y nojeros... ...se adentran en la marisma... ...para recoger los animales... ...que pastan allí durante todo el año... ...la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19... ...es el motivo de la suspensión. Jesús y María José... ...son dos jóvenes cordobeses... ...que después de haberse licenciado en magisterio... ...han decidido convertirse en avicultores... ...la aventura no les ha salido nada mal... ...se dedican al huevo campero... ...y a día de hoy... ...no sabemos quiénes son más felices... ...si ellos o sus gallinas. Representan a la generación que ha roto... ...con el mito de la distancia... ...entre el mundo rural y el urbano... ...son jóvenes con formación, emprendedores... ...y sobre todo... ...se han enfrentado a la amenaza del coronavirus... ...con coraje y decisión... ...acaban de instalar una granja de huevo campero... ...en Fuente Palmera, Córdoba... ...son diplomados en magisterio... ...y ahora, agricultores profesionales. En esta parcela tenemos 2.600 gallinas... ...y aquí disponen de parques de 10.000... ...de una hectárea y poco... ...esta parcela en total hace 3 hectáreas... ...yo solo no puedo llevar esto... ...ella, mi novia María José... ...es la que entre los dos llevamos la parcela. Yo estudié Educación Física... ...me he presentado a las oposiciones varias veces para primaria... ...las aprobé y demás... ...pero claro, la cosa como está... ...nunca hay plazas... ...siempre hay poquitas plazas y demás... ...y he estado trabajando en una academia... ...y Jesús planteó esto... ...entonces, no me queda otra que acercarme a ayudarlo... ...al final esto es para nosotros... ...me puse con él a trabajar en esto... ...y la verdad que es un trabajo muy bonito". Comienzan en diciembre de 2019... ...y en marzo de 2020... ...se encuentran con el cierre del canal Horeca... ...con el coronavirus. ...entonces, esa parte de tu producción... ...que va a la restauración... ...se queda congelada... ...¿qué haces con ella?... ...empiezas a agobiarte... ...a Jesús se le ocurrió la idea del reparto domicilio... ...al principio a mí me pareció una locura... ...porque dije, ¿cómo lo vamos a organizar?... ...pero con la ayuda de mi cuñado y demás... ...pues tardamos muy poquito en ir organizando". La solución vino por las redes sociales. Le pasó mi número de teléfono a sus contactos... ...estos se lo pasaron a otros, a otros... ...total, que aquello tuvo un éxito... ...aquello me junté con 600 pedidos en una tarde... ...digo, madre mía... ...pero claro, a la hora de... ...eso era algo nuevo para nosotros... ...a la hora de empezar nos costó mucho... ...cómo organizarnos, mi hermano... ...nos ayudó, nos montó corriendo... ...que hay informáticos, nos montó una tienda online... ...el obstáculo se ha convertido... ...en la gran oportunidad... ...con el reparto a domicilio. La confianza siempre tiene que ir por delante... ...y la formalidad... ...me gustan las cosas bien hechas... ...y sobre todo que si yo quedo con una persona... ...un día, tengo que ir ese día obligatoriamente... ...porque no me gusta dejar las cosas para después. ...creas un vínculo con ellos muy cercano... ...y al final ya no son tus clientes... ...sino llegan a ser incluso muchas veces amigos. Como el pedido mínimo es de un cartón de huevos... ...de dos docenas y media... ...a dos cincuenta la docena... ...otra forma de venta... ...llevas tu producto al final". Jesús ha llevado a cabo su sueño... ...de tener una granja de huevo campero... ...gracias en parte a las ayudas oficiales... ...para jóvenes agricultores... ...con las que ha contado para financiar... ...parte de la inversión. Yo lo que mamaba era el campo siempre... ...acabé mis estudios... ...después me puse a trabajar... ...y decidí... ...al cabo del tiempo decidí... ...pues aprovechar el olivar de mi padre... ...él me lo dejó... ...me hice joven agricultor... ...y me quedé con el olivar... ...y me incorporé con... ...cuatro hectáreas y media de olivar... ...y dos mil seiscientas gallinas. El huevo de una gallina que vive... ...que está fuera, que come fuera... ...que pasa el mayor tiempo de su vida en el campo... ...el sabor es muy diferente. Elevamos el pedido mínimo a cuatro cartones... ...hasta que terminamos de servir los pedidos de un cartón... ...y ya luego volvimos a la normalidad... ...y ya nos hemos reorganizado de otra manera... ...y la verdad que lo llevamos bastante bien. Me dedico más a la parte de comercialización del huevo... ...estoy en las tiendas, restaurantes y demás... ...y es algo que me gusta... ...me gusta relacionarme mucho con la gente... ...no tengo problema para hablar con la gente... ...y ofrecer productos... ...por lo tanto no me ha costado gran trabajo". La alimentación la complementa... ...con los restos de cosecha de invernaderos cercanos... ...el ecosistema entra en un ciclo de equilibrio... ...donde prima el bienestar animal... ...un modelo que lucha contra el fraude de huevo campero... ...sin cerro... ...en este sistema... ...los animales mantienen sus instintos naturales. Yo por ejemplo, los baños de arena... ...era algo que la primera vez que lo vi dije... ...que están haciendo... ...y claro, Jesús fue el que me explicó... ...dice, se están desparasitando... ...que es que es algo totalmente normal... ...y necesario en ellas... ...aprende muchísimo más de ellas... ...cómo por cualquier cosa por ellas... ...pueden llegar a estresarse... ...cómo necesitan una temperatura... ...cómo necesitan... ...una cantidad de todo... ...es que es muy... ...tiene muchas cosas específicas... ...que si te paras de pensar... ...nunca te lo habrías imaginado... ...las puertas de la granja... ...están abiertas para todo el mundo... ...por supuesto, se puede venir... ...es verdad que nos tenemos que ajustar... ...a las condiciones del coronavirus... ...a la cantidad de personas que nos dicen... ...en cada fase y demás... ...pero igualmente aquí se puede... ...se puede visitar la granja... ...sin ningún problema... ...no es un trabajo que cueste... ...que normalmente relaciona... ...campo con trabajo duro... ...y nada, nada... ...nada es así... ...al contrario... ...es un trabajo muy bonito... ...tanto dentro del centro de envasado... ...como... ...como fuera repartiendo con los clientes". Yo estudié magisterio... ...pero a mí... ...de toda la vida... ...a mí lo que me ha gustado... ...es el campo y los animales... ...que una cosa no quita la otra... ...pero que a mí lo que me gusta... ...donde yo me siento a gusto es aquí... ...aquí a mí no me pesa... ...yo he hecho las horas que tengo que echar... ...porque es que una cosa que... ...donde te gusta no... ...que no te pesa... ...parece que a ellas... ...tampoco les pesa mucho... ...tienen todo el tiempo del mundo... ...para disfrutar... ...de este... ...sabroso momento. Andalucía es la gran productora... ...de garbanzos de nuestro país... ...nos marchamos ahora... ...hasta la vega de Carmona en Sevilla... ...allí compartiremos con los agricultores... ...uno de los últimos días de cosecha... ...de esta campaña... ...en el que nos faltó... ...alguna que otra incidencia. Aprieta el calor en la vega de Carmona... ...es tiempo para la siega del garbanzo... ...una legumbre que apetece en invierno... ...pero se recolecta en verano... ...en apenas dos semanas... ...habrá concluido la campaña de recogida... ...en esta finca... ...y posiblemente... ...en el resto del territorio andaluz... ...sin embargo... ...aún no se puede precisar... ...el volumen de producción de este año. ...a día de hoy... ...la tardanza de la presentación de la PAC... ...hace que sea muy difícil... ...hacer un cálculo aproximado... ...de las toneladas que vamos a poder tener... ...no sólo en la comunidad andaluza... ...sino en el territorio nacional... ...y por último... ...tenemos una dificultad... ...que es saber... ...hasta qué punto... ...el calor sobrevenido... ...que tuvimos en mayo... ...ha podido afectar... ...al calibre del producto... ...del garbanzo... ...sabemos de zonas... ...en las que está seriamente afectado... ...el producto del garbanzo... ...pero no sabemos... ...si va a ser algo generalizado... ...o se va a tratar de casos puntuales... ...en zonas concretas". Juan Luis trabaja como agente intermediario... ...hoy visita esta finca... ...para conocer de primera mano... ...cómo va la cosecha... ...este año... ...su trabajo se verá afectado directamente... ...por el impacto de la crisis... ...que el COVID-19... ...tendrá en los flujos comerciales... ...a nivel internacional... ...Andalucía produce... ...de un 60 a un 70 por ciento... ...del garbanzo nacional... ...pero con la producción de todo el país... ...no tenemos suficiente... ...para abastecer la demanda interna... ...así que tenemos que importar. En España somos un país deficitario... ...en materia de legumbres... ...en este caso de garbanzo... ...seguimos importando... ...de calibres superiores... ...de países como México... ...Estados Unidos... ...y en los calibres inferiores... ...pues lo importamos de Argentina... ...Canadá, Rusia y Turquía... ...es cierto que bueno... ...que ellos compiten con unos precios... ...que nosotros no podemos competir... ...pero si podemos competir nosotros... ...en cuanto a calidad... ...nosotros tenemos unas tierras idóneas... ...para generar un producto... ...muy fino... ...con el intenso sabor... ...con cremosidad... ...que es lo que tenemos que buscar... ...que es un producto que... ...nosotros defendamos por calidad... ...y no por precio". Esa calidad es posible... ...gracias a las condiciones atmosféricas... ...y de suelo... ...que existen en esta zona. La humedad elevada... ...las lluvias frecuentes... ...lo único que le producen al garbanzo... ...son problemas de enfermedades de hongos... ...en la vega aquí de Carmona... ...como estamos... ...que es una zona particularmente seca... ...pues... ...beneficia muchísimo... ...en ese sentido... ...y después... ...otra cosa que tiene es que... ...son terrenos profundos... ...arcillosos... ...que es ideal... ...para el desarrollo radicular del garbanzo". Luis conoce bien las posibilidades... ...de estos suelos... ...durante muchos años... ...estuvo trabajando... ...en una multinacional alemana... ...de agroquímicos... ...pero las circunstancias personales... ...dieron un giro a su vida... ...y ahora... ...es el gerente de esta finca. Hombre para mí ha sido un cambio para bien... ...en cuanto a la forma de vivir... ...la presión bueno... ...de vivir en... ...directamente en el campo... ...de pasar de lo que es el mundo... ...de estar cogiendo un avión... ...o estando de viaje... ...por toda España... ...a pasar a llevar una finca... ...pues mira... ...para mí ha sido bastante gratificante... ...aparte que es la afición de mi vida". Una afición que en ocasiones... ...tiene sus sinsabores. Nuestra atención se concentra... ...en el camino por donde llega el mecánico... ...para resolver la incidencia. En pocos minutos... ...la cosechadora vuelve a la vida. Los trabajos mecánicos... ...han hecho recordar a Isidro... ...el encargado de la finca... ...cómo ha evolucionado... ...la maquinaria agrícola... ...en los muchos años... ...que él lleva trabajando en el campo. Yo me he dedicado... ...toda mi vida a lo que es el campo... ...he estado trabajando antes... ...en el campo... ...después ya me vine aquí de... ...de Trastoriza a la finca esta... ...y ya después me he... ...me he quedado encargado... ...y que ha evolucionado mucho... ...porque ya es todo más... ...más mecanizado, más... ...y ha evolucionado muchísimo... ...los tractores, la maquinaria, todo... ...los tractores también nos venían... ...como están ahora con su aire... ...ahora viene todo muy encarizado... ...y muy bien... ...ahora muchísimo mejor". La cosechadora peina la parcela... ...sembrada de garbanzos pedrosillanos... ...una variedad de pequeño tamaño... ...muy apreciada sobre todo... ...en Castilla León y Castilla La Mancha. El garbanzo pedrosillano... ...tiene un mercado más concreto... ...es mucho más consumido... ...de la parte centro de España y norte... ...en cambio aquí en Andalucía... ...consumimos el garbanzo tradicional... ...el blanco lechoso... ...son dos mercados... ...prácticamente diferentes... ...uno está más adaptado... ...incluso a legumbre de cocida... ...a legumbre de bote... ...en cambio el blanco lechoso... ...es más para legumbre seca... ...una cocina un poco más tradicional". El pedrosillano es... ...es un garbanzo que es bastante... ...más resistente a enfermedades... ...y digamos a los cambios climáticos... ...que los demás... ...los demás son quizá... ...un poquito más sensibles... ...luego es un garbanzo... ...que es algo más productivo... ...al ser más resistente... ...a enfermedades pues... ...tiende a tener una producción... ...un poquito más elevada... ...después los costes de tratamiento... ...costes de tratamiento... ...a lo largo de su ciclo... ...y los costes de abonado... ...y todo eso... ...son un poquito inferiores". Luis también apostó... ...por esta variedad de garbanzos... ...porque tiene vendida... ...su producción completa... ...a una empresa leonesa... ...desde mucho antes... ...que comenzara la siega... ...garantizando así... ...un precio prefijado... ...además... ...estima que la cosecha... ...será estupenda... ...en calidad y en cantidad. Las expectativas de cosecha... ...son bastante buenas... ...hemos tenido un invierno... ...bastante seco... ...y ha permitido un buen desarrollo... ...con pocas enfermedades en el garbanzo... ...luego durante primavera... ...la primavera sí ha llovido... ...y el garbanzo ha realizado una buena... ...ha hecho una buena floración... ...y un buen final y remate de cultivo... ...yo creo que las expectativas... ...que tenemos... ...en cuanto a cosecha este año... ...van a andar en torno a los 2.000 kilos hectares... ...en esta zona... ...otras zonas pueden que tengan un poco menos". El ciclo del garbanzo es bastante corto... ...estos se sembraron en febrero... ...y ya están recolectados... ...verlos como ingrediente principal... ...de un buen plato... ...es sólo cuestión de tiempo. Hora de decirles adiós... ...pero la próxima semana... ...volveremos a sus pantallas... ...con las alforjas bien repletas de nuevos temas... ...ya estamos trabajando en ellos... ...así que recuerden la cita... ...el próximo domingo... ...aquí en Canal Sur... ...hasta pronto. Música... ... ... ... ... Música... ... ... Música... ... ... Música... ... Música... 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 ...